¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube. Nuevamente les habla Piel de Víbora, su asistente reptil. Bienvenido a mi foro de Epertocultura, en donde todo lo relacionado con su reptil, entonces, es tu canal. Pues este vídeo que voy a subir es un poco rapidito y es para enseñarle cómo tratar lo que se llama la abrasión, las heridas y la quemadura de su reptil. Pero antes, yo le voy a decir cómo puede causar todo este tipo de problemas que puede causarle a su reptil. Bueno, empecemos. Si tenemos un foco dentro del terario que no es lo debido, pues podemos enfrentarnos a un serio problema y es que nuestro reptil puede pegarse del foco de calor y puede quemarse su piel. Otra cosa es, si tenemos una roca que provee calor, o sea, una roca calefactora que tampoco es recomendable, pues también puede, en tiempos muy calurosos, puede tener sobrecalentamiento y esto puede quemar a nuestro reptil también. Lo ideal es una placa térmica que esta va en un costado del terario, por debajo del acuario. Lo otro es que a veces hay serpientes que no suelen comer animales congelados o, no sé, a veces hay serpientes que suelen gustarle la presa viva, los ratones, y a veces, en la hora de cazar, puede ocasionar serios problemas debido a que si lo agarra de una manera inadecuada, inadecuada, puede morder a nuestra serpiente y esto puede ocasionarle heridas. Y si no tratamos estos tipos de problemas y si tenemos un terario seco que no logramos humedad, esto también puede tener problemas a la hora de cicatrizar, debido a que la serpiente necesita humedad para poder cicatrizar si estos problemas llegaran a suceder. Pues este producto que yo le enseño aquí del laboratorio SOMED se llama RETI One Healing ID. Es un medicamento que no es muy costoso. Está hecho a base de aceite de jojoba, como ven aquí. Dice aceite de jojoba, con ame, quinolinol y té de árbol, aceite de árbol, donde dice tree wheel, significa aceite de árbol, que es muy esencial a la hora de estos tipos de problemas. Lo que vamos a hacer es que vamos a, si lo conseguimos en la tienda de mascotas, lo que vamos a hacer es que vamos a remover esto y con estos cerillitos que parecen como si fuera un cerillito de limpiarse los oídos y también podemos utilizar estos tipos de cerillos de limpiarse los oídos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a echarle una gotita al cerillo y se la vamos a aplicar a la cortadura o a la quemadura de nuestro reptil. Esto lo vamos a hacer por lo menos mínimo dos veces por día, por una semana y verán que va, el reptil va a tener mejoría. También no podemos tener mucha confianza a la hora de si tienen gecos leopardo, no podemos tener mucha confianza con los grillos, ya que he visto casos de grillos mordiendo a gecos leopardo y ocasionándole heridas, ya que la mandíbula de este grillo puede titurar muchísimos tipos de cosas. Ya ustedes pueden ver cuando una croqueta de perro que es bastante dura puede un grillo triturarla en cuestiones de segundos. Pues no diría yo la piel de un geco leopardo que es blanda. Pues recuerden, no necesariamente tiene que ser este, puede haber cualquier otro medicamento que pueda funcionar también para las heridas. Si consiguen en una farmacia aceite de jojoba, también es muy bueno ya que este es el ingrediente principal, lo que mantiene humedecida la piel y la herida. Mantiene, es un buen desinfectante y que ayuda a que no se infecte y pueda tener serios problemas. Pues si te gustó el vídeo acerca del trato de cómo tratar quemaduras y abrasiones y cortaduras de tu reptil, pues no olvide pensar en el laboratorio SOMED al Reptile One Healing ID. Mírenlo bien, le toman el nombre y pueden buscarlo en cualquier tienda de animales si hay. O pueden tener también algún producto que sea semejante a esto, no importa que no sea este mismo. Simplemente le estoy diciendo el producto que es necesario para poder combatir estos tipos de problemas debido a las quemaduras, a las cortaduras. Bueno, hasta la próxima. Si les gustó el vídeo, denle manita arriba y si no les gustó, ya saben, la manita abajo. Hasta la próxima, amigo.